Para muchos belgas la vida se está volviendo cara, muy cara. Sindicatos y manifestantes se han unido este lunes en una protesta contra el estancamiento salarial y la inflación, que están aplastando el poder adquisitivo de muchos ciudadanos. Según los organizadores, hasta 6.000 trabajadores han participado en la manifestación. Todos los días tengo que elegir entre pagar la gasolina para ir a trabajar, dar de comer a mi familia o pagar para calentar a mi familia, especialmente durante el invierno. Estoy aquí porque necesitamos libertad sindical, necesitamos negociaciones, necesitamos que las cosas se muevan, la gente está a punto de morir por la precariedad, todo aumenta menos nuestros salarios. Los manifestantes también protestan contra las condenas a sindicalistas. Creen que se están recortando las libertades y los derechos sindicales. Estamos muy exesperados con los ataques contra las libertades sindicales en Bélgica. 17 de nuestros compañeros fueron condenados por actividades sindicales. Estamos muy movilizados contra estos ataques a los sindicatos. Entre ellos se encuentra Thierry Botson, presidente del sindicato socialista FGTV, que lidera la manifestación junto con el sindicato cristiano CSC. Fue condenado por bloquear un viaducto hace seis años en Lieja. Estos días el simple hecho de participar en una huelga o bloquear la circulación, según la ley, es suficiente para ser condenado con pena de prisión suspendida. La protesta reunió trabajadores de todos los sectores que fueron escoltados de cerca por la policía. El número de participantes fue limitado por las restricciones de la pandemia. Aún así, los manifestantes obstaculizaron tanto el tráfico como el transporte público. Llego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!